Tanto especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil como autoridades estatales y municipales coincidieron en que la reforma debe contemplar un esquema de fortalecimiento de las policías federal, estatales y municipales, con un calendario, con metas y con indicadores claros, con programas de inversión pública, entre otras medidas. Movimiento Ciudadano